hola amigos bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy ya llegamos aquí con con los mangos que fuimos a cortar allá donde donde wendy este por acá ya tenemos nosotros ya una cantidad de ahí que hemos ido a buscar algunos ya están se están enchuqueando mira juan así como ese creo que ya no lo llevamos ajá ese creo que ya no ya no verdad mamá no es que me llamé ya está así ya no se puede llevar ajá entonces que estén bien enteros y bien así sí porque para que va tanto bulto allá está golpeado a esto lo único que le falta es pasarle una buena limpiada sí ajá entonces este ahorita aquí juan y mingo también tenemos amigo por ahí presente hoy pues mingo está trabajando aquí en un día de de cómo se llama con nosotros vamos a sacar todos los mangos de tommy que se trajeron de allá de de la del lugar para escoger los que están más camagüas si hay bastantes entonces vamos a elegir los que están más como amarillos porque vamos a echar dos viajes creo yo verdad porque está lo que pasa es que el viaje para llegar hasta ya está bien largo entonces este es por las subidas vean cuánto man web sólo aquí ahí contamos en total cuántos mangos doscientos setenta mangos ahí anda mi mamá también traiendo más mi mamá está traiendo más todavía vean la cantidad de mangos yo le estaba preguntando que como dijimos en el vídeo anterior que estos mangos bueno son de los palos que están ahí son de wendy entonces nosotros pues con ella pues vamos a platicar pues a ver a cuánto está cada mango para que ella nos diga el precio porque ya bueno ahora este ya mi mamá también ahí nos está ayudando hoy nosotros con un juan ya lo dedicamos a a vender mangos si se pierden hay que ir sacando lo que ya está maduro ese no está verde está muy verde todavía eso ya queda para la otra así como este sí mira este que está aquí es que juan dice que mira igual no porque mira mira la diferencia mira amarillos y verdes yo creo que todavía le falta eso ya está entonces por aquí por allá todavía hay otro poco en el perol y los que tenemos ahí en él en los peroles y como les estaba diciendo por mi mamá y que ya para dentro de unos un poco de tiempo ya va a estar maduro va miren aquí cuáles fueron los que se llevaron los que se llevaron cinco días van a ser igual que así todos amarillos entonces esta esta parte que está aquí donde está jalando mi mamá el mingo y el juan pues este son los que se van a llevar los que están del otro lado no se van a quedar no se van a quedar lo vamos a venir a traer pero como no es dylan venga para acá no así es entonces ya ya platiqué con mi hermana y pues ella ya me lo dejó al precio pues que que ya lo va a vender porque como ella pues es la doña de los mangos entonces aunque a pesar de que esté lejos pues uno pues también lo tiene que comprar porque también cuesta por el mantenimiento que le está dando hay que limpiar los árboles hay que regarlos todo eso entonces ahorita ya no se riegan pero con tan pequeños llevo mucho si mucho trabajo si no no se riegan no habian vivido los árbolitos ah si bueno y ella también que compro sus árbolitos también ya dinero eso que que invirtió ahí entonces a ley pues le tiene que sacar ya también algo ajá entonces eso fue lo que nada más esto y lo que mi mamá tiene ahí no ahora si ya están listos este los mangos ahí que yo miro como que el mingo se ve así tenés soy un mingo no tengo soy de veras que te miras como que te estás durmiendo bueno después de que terminemos pues yo lo voy a pagar a mingo porque él también fue a cortar los mangos no vayan a pensar que no le vamos a pagar si le vamos a pagar ajá porque ay no cortar casi 300 mangos lleva lleva tiempo ajá sí ahí estaban colgados bueno en lo que ellos van a estar como se llama nosotros vamos a empezar a echar los tres peroles acá de este lado para que se vayan en un solo porque esos tres peroles no van a caber ajá también si los verdes los dejamos abajo pero aquí ya no vienen verdes aquí son maduros vienen solo de una vez para llegar y y que la gente ya empiece a comer vamos a vamos a salir con el carro a vender para todos bueno les comentamos algo que juan ya llevó ya llevó una cuantos de bases casi 300 va mamá se llevó para tierra fría y gracias a dios todo se vendió ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay cargando los mangos ahí bueno ahí está entonces esos se van ahí si topados porque topados hasta allá le digo a juan si tuviéramos un pick up fuera más fácil porque ahí si solo se echan los mangos cortando y echando y llevando entonces ya es más fácil mingo sabe que con nosotros para tierra fría vende jajaja te gusta el frío pues mingo si de veras ah si ahí vive mi tía ah hay que llevarlo entonces con la tía jajaja allá lo vamos a llevar allá si hay mucho frío mingo si hay bastante frío si hay bastante frío ay si que quema que mal como se llama bueno una semana no se baña uno dice jajaja no nosotros si nos bañamos porque si no ajá una semana no agua con agua calientita con agua caliente bueno ahorita vamos a terminar de llevar todo lo demás y por último vamos a echar esto el baño grande la piscina es la piscina del Jaden si porque si esos son los que van los elegidos y esos si se llevan cuánto nos llevamos de esos a ver verdad nos los contaron es el que van así este pesa ese pesa si vos lo echas más pesa más jajaja si porque no es que aquí ya están contados solo que estos también ya están contados estos ya están contados todos solo nada más de echarlo y de echar los demás encima bueno ya vamos a continuar cuando ya esté todo en el carro porque si no nos va a agarrar la tarde no pero tenemos bastante todavía aquí tal vez aquí hay como unos dos cien sí como o más ajá como ciento cincuenta si tiene bastante y pues también ya subimos dos costales de allá y pues saber cuánto se echaron verdad saber pero si si hay bastante como dije yo anteriormente eh muchos mangos de tommy se van a quedar ya se cortaron y está bueno verdad porque lo que cuesta más es la cortada sí también la llevada pero la cortada pues cuando vamos a regresar vamos a ir a vender estos y ahí vamos a regresar otra vez y ya va a estar más fácil porque solo echaron el carro sí 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 porque lo que pasa es que los otros todavía están verdes sí y también mucho peso para el carro por esa razón solo vamos a llevar esta este baño que está aquí este baño se llevó con los cuatro centavos llevamos por todo ¿cuántos? 800 mangos ¿verdad? ah no bien 400 teníamos nosotros sí más 300 que casi fue un mingo ah sí casi 300 mangos si, 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 la verdad que sí ¿voy a morir? pues sí pues ahí está ya casi lo vas a bajar de ingresiones si hubieras ese ya lo vas a llevar es que ya no es que están muy aguados y lo que pasa es que como que enchuquea los demás ay 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 bueno entonces ahí está mi mamá con doña Lencha ahorita van a manejar el carro a las 12 se van a ir a vender ricos se miran ricos se miran ¿será que no se van a ir todos para allá mamá? y es la cosa que se van a golpear no hay que se los veres bajar ajá porque no tienes un trapo la amarras bien no se va así tirando no tal vez no se caen sino que a la hora que vamos a ir en una subida o una bajada esos mangos se van a ir así pero van en el mismo baño pero van a empezar a dar vuelta para allá no se puede componer Juan por el otro lado no si se van a desboronar para allá no se revuelven eso es algo madurito ajá eso o si no se hubiera ido aquí no yo no digo eso sino que en el mismo baño eso es como quedó aquí como un volcán cuando se va a mover se van a ir así para bajito y todos los maduros se van a quedar abajo a eso es a lo que yo me refiero los verdes hay que echar allá ajá para que queden igual los verdecitos ajá así de pero mira si hay muy maduros abajo subirlos para arriba porque hay madurita si hay unos maduros te echamos este mirar este también maduro para ver si no se queda todo lo que usted va a comprar todo lo comprar pues si todo lo compramos ahí si que es que cuando uno compra por dos años se lo dan así parejo parejo ahí esta ahí ya no se viene si se van algunos unos y otros y el perol lo tenemos que ir a dejar y que se hizo mingo o se fue? no ah hay que descanse un rato ya le digo doña Lencha si quiere comprar mangos sin mangos le digo doña Lencha aquí casi no se venden como todos tienen si uno quiere va a ir a buscar a su docena y consigue sí bueno ahorita lo que falta nada más es ir a guardar todos los mangos que van para el próximo viaje porque ya llevamos bastantes entonces ay dios no todavía pidieron dice juan la gente pidieron todavía mangos para pero no habían hasta los verdes se fueron todo se fue todo se fue los verdes todos mira casi no se miran los mangos ah bueno entonces vamos a dejar el video por acá porque ya ya como se llama ya terminamos ya nada más los peroles claro si no con todo y peroles lo vamos a llevar a mi mamá pero si llevamos bastante ya quedó poco y hoy se va hoy nos vamos porque ya están maduros los mangos ya para mañana se va a pasar ya están bien maduros entonces vamos a dejar este video por acá y vamos a ver a ver si vamos a grabar allá cuando vamos a vender allá en tierra fría vamos a ir gritando mango llegaron llegaron los mangos de la costa con una bocina y gritando ¿Qué más seguro hacer nada es gritar? pues sí fué estén más rapidita con una bocinita bueno entonces nos vemos adiós adiós mamá Gracias.